Las flores que me traías cuando tú me enamorabas Me daban mucha alegría y en un jarrón las dejaba Y así pasaban los días, eran ocho o quince días hasta que se marchitaban Y cuando eso sucedía otras flores me traías y yo seguía enamorada Cuando conmigo salías, de la mano me tomabas Por caminos me reía de las cosas que charlabas Como andaba distraía, cuando menos lo creía, un besito me robabas Como yo lo presentía que un beso me robarías, con lo mismo te pagabas Había una fiesta prendía, que mi padre organizaba En aquella algarabía, mi familia nos miraba Algo raro yo sentía que tu familia y la mía como que no congeniaban Mis padres al otro día con toda su autonomía pa' la ciudad me mandaban Con el alma doloría, sumamente destrozada Me fui quedando vacía, solitaria y encerrada Llorando no comprendía como el destino y la vida me hacían tan mala jugada Y llorando amanecía, recuerdo que ni dormía solo en tus besos Pensaba Sabrosito America Ray Regreso a la casa mía Después de un tiempo alejada Me encuentro con mis amigas Y todas están cambiadas Creo que todita sabía que por ti preguntaría Pero no me decían nada Yo misma descubriría con tristeza y agonía Todo lo que allí pasaba Con otra mujer salías Y muy pronto te casabas Mi mente se estremecía Al ver como te alejabas Me duele la cobertía Pues nos faltó valentía pero son cosas pasadas A causa de mi partida dejé un amor en la vía pa' que otra lo disfrutara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!